La Secretaría de Turismo y Economía en Baja California Sur invita a productores locales al encuentro de negocios gratuito hecho en BCS, que se realizará el 27 de septiembre del 2024, en el Salón Galeón del Hotel Marina Waterfront en La Paz. El evento busca promover la vinculación entre productores sudcalifornianos y compradores potenciales como hoteles y restaurantes, empresas y emprendedores locales que elaboran productos en Baja California Sur podrán participar en sectores como alimentos, bebidas, productos de limpieza, textiles y artesanías. Definitivamente este proyecto de hecho en BCS está muy relacionado con cada uno de los municipios. Como bien saben, nuestro principal motor económico es el turismo y cada uno de los municipios hace sus esfuerzos por posicionar su marca, su marca considerando el nombre de cada uno de sus municipios, como es Los Cabos, como es Loreto, que son los principales que traen más promoción de su proyecto. Pero aquí estamos armando una estrategia que sea una marca estatal para productores específicamente, no para souvenirs o productos turísticos. Aquí la idea es sumar a todos los productores subcalifornianos de todo tipo de producto en esta plataforma. Es un esfuerzo tanto del gobierno federal, estatal y municipal, pero también con las cámaras empresariales o organismos que tengan productores subcalifornianos para poder llevar a cabo un esfuerzo en conjunto y poder hacer este tipo de encuentros de negocio. Lo que queremos es que mejore la calidad de vida de los subcalifornianos y sobre todo los productores. Y vemos una plataforma, este encuentro de negocio como la plataforma adecuada para que traigan esos productos y puedan ofrecerlos y hacer una relación comercial con todos estos negocios como hoteles, restaurantes o cadenas comerciales. No menos de 20 años tenemos en este caminar que nos ha dado mucho fruto. Así que celebramos que estos encuentros para expandirlo más. Nosotros hemos logrado vincular mucho de lo que se produce en Baja California Sur a todo lo largo y ancho de nuestro estado con el sector restaurantero. Para inscribirse deben de ser personas físicas, jurídicas o reciclos con productos elaborados en su totalidad en el estado. Podrán registrarse en https2.gov.mx-encuentro de negocios. Se notificará por correo electrónico su espacio reservado para participar en el encuentro. La convocatoria cierra el 25 de septiembre. Más información al 612-1242400.